Que se escuche fuerte Vengo a terminar conmigo Quiero ser más tuya Mucho menos tuya condera Y a tarde te darás cuenta Que es nuestro amor Que se escuche el diablo Que se escuche el diablo Aquí viene lo bueno porque vamos a cantar riquitos, ¿eh? Todos, ahora sí, los cuerdos me dices, ¡fuerte! Como pude enamorarte de ti Como pude creer pecanos Que se escuche el diablo Aunque me dices, ¡fuerte! ¡Feliz! 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 No puedo ser más tuve la, no quiero ser más tuve la, siempre te da respuesta, no te muestro, 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 no te muestro. Que se van a dar a todas las redes sociales, que se escuchen el fuerte, vámonos, dice. No pude ya volar de decir, como pude en este campo, no lo voy a destruir, 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 como pude. No puedo ser más tuve la, siempre te muestro, no lo voy a destruir, 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 muy muchísimas gracias, y adiós, y adiós. ¡Muchas gracias! ¡Motros! Y haz un autógrafo desde la rueda. Haz un lado izquierdo.